Dios le bendiga hermanos y amigos en Cristo. Soy Disney Acosta y estoy aquí una vez más para traerle una palabra del Señor en el libro de Isaías 33 del 14 al 16. Dice así, leo bajo la comisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina con injusticia y habla a lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Estas son palabras de Dios para su pueblo y para los que tampoco pertenecen al rebaño, pero que en un día pertenecerán en el nombre de Jesús. Por fe declaramos que esas almas que están allá afuera, tú amigo que me escuchas, que me ves, tú vendrás a los caminos del Señor en el nombre de Jesús porque el Señor te ama. El Señor quiere para ti darte tu pan a tu tiempo, que tu lugar de tu refugio sea seguro, que tus aguas sean seguras. Eso quiere el Señor para ti y para mí. Eso demanda el Señor de nosotros, que vivamos en obediencia, que cerremos nuestros oídos para no escuchar propuestas indecorosas, propuestas que son sanguinarias, como dice su palabra. El que camina en justicia y habla a lo recto. Nosotros tenemos que hacer justicia, andar en rectitud. Eso, para muchas personas dicen, eso es muy difícil. No, no es difícil. No es difícil si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, si permanecemos llenos del Espíritu Santo, orando, buscando la presencia del Señor, entonces el Señor nos ayudará, nos fortalecerá y nos ayudará a hacer todo esto que nos pide, que caminemos en justicia, que hablemos lo recto, que aborrezcamos la ganancia de violencia, que sacudamos nuestra mano para no recibir cohecho. Eso nos pide el Señor y eso no es tan difícil. Si no tenemos al Señor, sí es difícil, pero con el Señor nada es difícil. Por eso yo te suelto en esta hora, amigo, que me escuchas. Y hermano, si tú estás apartado del Señor, que te adentres a tu Señor, Señor, que ores, que ores, que busques, que vele, porque el tiempo cada día está más difícil, cada día será más difícil. Los juicios del Señor han comenzado. Muchos dicen que no, que eso no es cosa de Dios, porque Dios no es malo, que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero mira lo que dice su palabra. Dice su palabra, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Dios es fuego consumidor a los que no hacen justicia, a los que no hablan los rectos. Para ellos es fuego consumidor, para el pecador que no se quiere arrepentir, para los que somos cristianos y andamos viviendo en doble vida. Para eso, para ellos, Él es fuego consumidor. Entonces, si nosotros no queremos ser consumidos por su fuego, andemos en la verdad, andemos en justicia, hablando los rectos, cerrando nuestros oídos para no oír propuestas sanguinarias, como dice su palabra. Cerrando nuestros ojos para no ver cosas malas, porque este mundo está corrompido, lleno de maldad, lleno de injusticia. Y el Señor, estamos aquí, nos ha dejado aquí para hacer luz a los que están en tinieblas, a ti, amigo, que me escuchas, tú que estás en tinieblas, que estás en pecado, apártate del pecado, arrepiéntete, porque el tiempo se termina. El tiempo está cerca. Van a seguir aconteciendo juicios y juicios. Por eso yo te exulto en esta hora, que te apartes del pecado, que te adentren en el Señor, que te arrepientas, que te humillen, espíritu en verdad. Dice la palabra, este habitará en las alturas, fortaleza de roca, será su lugar de refugio. Qué promesa tan bonita para lo que andamos en santidad, para lo que no andamos contaminándonos con la cosa del mundo. Nuestro refugio será una fortaleza de roca. ¿Y cuál es la roca? Jesús es la roca de salvación. Adéntrate en Jesús, acéptalo como tu único Señor y suficiente Salvador. Y si tú estás apartado de él, reconcíliate, que hoy es el día de tu salvación. Mañana puede ser tarde, el mañana es incierto. Lo digo una y otra vez, siempre lo repito, el mañana es incierto. Sabemos que hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos qué va a acontecer. O en un momento, en un rato, no sabemos qué va a acontecer. Por eso, si el Señor te está llamando hoy, ábrele tu corazón, déjalo entrar en Él, arrepiéntete. Y dile al Señor que muere en tu corazón, que muere en tu vida, que te perdone tus pecados, que tú te arrepientes de todo corazón y apártate del pecado. Y tú, hermanos, ya estás viviendo doble vida. Apártate, apártate del pecado. Consagra tu vida al Señor. Velemos y oremos, hermanos, porque el tiempo está cerca. El Señor está a las puertas. Y esto no es un cuento, como muchos dicen, que están escuchando eso desde niños. El Señor no ha venido por su infinita misericordia. Pero el tiempo ya está cerca. Las señales hablan por sí solas. El Señor viene. Viene, hermanos y amigos. Dice su palabra que se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En Cristo Jesús estamos más que seguros. Dios quiere que hoy tú te reconciles con Él, que vengas a sus caminos si estás apartado. Y si estás en doble vida, si estás caído, si estás atribulado, pídele al Señor que Él te dará las fuerzas necesarias. Él te levantará como el águile, te dará nuevas fuerzas y te levantará. Porque para Dios no hay nada imposible. En lo imposible es donde Él obra. Cuando tú dices, ya no puedo más, ya no tengo fuerza, ahí es donde el Señor entra y te da la fortaleza, te ayuda. Levántate si has caído. Siete veces cae el justo y vuelve y el Señor lo levanta. Pero no vuelvas otra vez al pecado de donde el Señor te ha sacado. No te vuelvas a manchar nuevamente. No pisoteemos la sangre de Cristo, porque ya Él nos lavó, nos limpió. Entonces no volvamos atrás, porque ya nuestra redención está cerca. Está muy cerca. El Señor ya está a las puertas, ya viene por su pueblo. Por eso tenemos que velar y orar y arrepentirnos cada día, consagrarnos más a nuestro Señor, apartarnos del pecado, humillarnos cada día y pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude y que Él velará por nosotros y por nuestra familia. Muchas veces nos sentimos preocupados, angustiados, porque nuestra familia no ha venido al Señor. Pero pongámoslos en sus manos y Él hará. El Señor nos ama y no nos quiere ver sufriendo. Y por eso, Él por su infinita misericordia nos va a ayudar a que nuestros familiares vengan a sus caminos. Él te ama, amigo. Te ama mucho. Pero Él te quiere alejado del pecado para poderte salvar. Y necesita que tú le abras su corazón, porque el Señor es un caballero. Él no va a entrar si tú no lo invitas. Pero si yo te invito en esta hora a que le abras tu corazón, que lo invite a que entre. Y que te apartes del pecado. Y que el Señor velará por ti y por los tuyos. Pero tenemos que clamar, hermanos. Tenemos que clamar y orarlos unos por nosotros, porque nuestra redención está cerca. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.